Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció que no dejará solo al gobierno de Michoacán ante los escenarios complejos que todavía enfrenta, como la inseguridad, la aplicación de la reforma educativa y las finanzas públicas. Karen Virginia, una instructora de yoga y consultora sobre estilos de vida saludables, acusó al candidato presidencial republicano Donald Trump de tocarla de manera inapropiada, con lo que suman 10 las mujeres que han denunciado. El Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, a menos de cinco horas de que venza el plazo legal para su aprobación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó el diálogo constructivo que mantiene con el gobierno mexicano y reafirmó su disposición para continuar trabajando para fortalecer la implementación de acciones y políticas dirigidas a asegurar el respeto a los derechos humanos en el país. La multinacional Nintendo presentó a través de la web su nueva consola de videojuegos llamada Switch, la cual a partir de marzo del próximo año podrá ser utilizada en casa o bien llevarla a cualquier lugar. En común acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol, el director técnico Raúl Potro Gutiérrez dio el paso de costado de las selecciones menores en busca de cumplir el sueño de dirigir un club mexicano o extranjero. Un Wolverine envejecido, enfermo y bastante agotado muestra el nuevo tráiler de la película Logan, en la que se verá por última vez al actor australiano Hugh Jackman interpretará a ese personaje. Notimex, comunicación global.